Eric, yo siempre vi como consumidor, por supuesto, a Alison como el hermano chiquito, no me refiero a impacto, sino a edad, de División y de Panda. ¿Estas dos bandas jugaron algún papel dentro de la historia de Alison? Claro, claro, por supuesto, nosotros éramos súper fans de División y de Panda, o sea, cuando, o sea, Panda fue la primera banda que de repente, es que había un lugar que se llamaba El Bulbo, ¿lo ubicas? ¿Lo ubicaste? El Bulbo, híjole, no. Era donde era el viejo Bulldog que estaba en Sullivan con Insurgentes. Ah, ok. De cuando en el Bulldog se ponían hasta la madre Guns N' Roses y Metallica y todas esas leyendas que existen ahí del rock and roll de esas épocas, sucedían en ese Bulldog. Ese Bulldog, cuando se basó a Rubens, ahí hubo un lugar que se llamaba El Bulbo y tenía una marquesina donde tocaban muchas bandas. Ahí tocó Genitalica, ahí tocaba Jumbo, ahí tocaban toda la avanzada regia, ¿no? Y en todas estas cosas de la avanzada regia, yo recuerdo haber visto a Panda ahí y yo decía, ¿qué es Panda, güey? Pues ahí vas al buscador, güey, ¿no? Yo escuchando No Use For A Name, yo escuchando un montón de bandas y de repente escucho Panda y yo digo, ah, pues estos tocan punk rock, güey, tocan punk rock. Y otros amigos que también me decían, oye, ¿escuchaste Panda? Ah, pues sí, escuché un par de rolas. Hay unas que me laten y otras que no. Pero de repente ya como que en esta búsqueda de encontrar identidad, de encontrar bandas que tocaran y que pensaran y que estuvieran haciendo lo mismo que tú. Y yo pensaba, uy, yo quiero tener una banda, antes de encontrar ninguna banda en español que tocara punk rock, yo quiero tocar una banda, quiero hacer música punk rock que suene en inglés pero en español. Y un día de repente pongo MTV y escucho División Minúscula. Y digo, esto suena, güey, a inglés pero está en español. Y un amigo me dice, güey, esta banda va a tocar en la Facultad de Medicina, güey, vamos. Ahí fuimos, güey, fuimos a ver a División Minúscula, güey. Y, güey, nos fuimos de espalda, ¿no? Hacían unos morros que traían sus buenas liras, su buen look. Tocaban increíble, tocaban rápido, tocaban gringo, pero en español. Y fue como que nos voló la cabeza. A mí, yo tengo unos stickers firmados por Javier en mi guitarra, mi primera guitarra, güey. ¿Te la puedo enseñar? Por aquí la debo de tener. No, la tengo en otro lugar. Pero por aquí estaba, güey. Y este, entonces, o sea, y después fuimos a ver a Panda, el Chopo. Pinche caos. Y después cancelaron el concierto porque se estaban moviendo los sinfonavit de al lado. O sea, sí, o sea, eran las primeras veces que fuimos a ver a Panda, ¿no? Y así nos fuimos y empezamos a hacer fans del movimiento, pues porque todavía no, en ese tiempo todavía, este... Alisson todavía no existía. Ya empezábamos a ver. Y ahí nos empezamos a empezar a enterrar de otras bandas, que es Linoise. Y empezamos a ir al Foro Alisa, y ahí conocimos el Espuma, y ahí conocimos otras bandas. Y así nos fuimos inmiscuyendo más en la escena. Pero sí, claro, que Panda y División Minúscula son los que abrieron la brecha. Son los que, mal que bien... Claro, no, no, eso fue una expresión muy de barrio. No, o sea, Panda y División Minúscula abrieron una escena a nivel más grande de lo que el Foro Alisa la abría. Porque siento que en el Foro Alisa todas las bandas que ya estaban ahí, 301 izquierda, todas las bandas que eran punks, ¿no? Y que estaban ahí, que eran así, actitud y etcétera. Cuando llegamos a tocar todos nosotros, la nueva sangre, puta, nos hacían unas caras y nos tachaban. Y éramos como los... Los Fresas, ¿no? Fresas, estos morritos que a ustedes les gusta, Blink, Wanner y tú, ¿no? Nosotros escuchamos Black Wagon y Psicofirol y Pennywise y otro pedo. Y sí, güey, o sea, escuchaban otro pedo. Pero pues eran bandas que no hacían... O sea, que como que estaban en su escena y era su mundito y no había expansión. Y Pepe y venían con otra escena, otra inercia. Porque pues venían firmados por un sello de un amigo de ellos, que era Kiko Lobo, y que les metía lana y que tenían tour support y hacían esto y el otro. Y hacían su carrera y iban empujando poco a poco, güey. Y tocaban en el rock chavitos. Y tenían esos contactos para poder hacer festivales donde ya empezaba gente a seguir a Panda, güey. Gracias.